Bueno, profe, se viene un amistoso complicado allá en México, bueno, en Estados Unidos frente a México. Sí, mira, gracias a Dios, en verdad que se ha dado esta oportunidad de ir a Estados Unidos y qué bien que vamos a jugar contra México y contra Guatemala. Sabemos que son rivales que siempre nos encontramos en las eliminatorias mundialistas, entonces es importante porque nos sirve para dar un pasito más en este proceso de preparación para las próximas eliminatorias. Entonces, sabemos de la calidad de los rivales que tenemos, especialmente en México e igual en Guatemala. Entonces, nosotros estamos preparándolos de una forma muy responsable, de una forma muy comprometida, que esperamos obtener un resultado muy positivo, porque sabemos la expectativa que la Selección Nacional de Playa ha causado allá en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, donde va a estar el evento. Entonces, primeramente Dios, que con este proceso de preparación que hemos tenido y que estamos desarrollando, la Selección alcance su máximo nivel deportivo para llegar en una buena forma. Y justamente hablando sobre esas expectativas, el calor que van a tener de los aficionados salvadoreños será grande y seguramente tendrán mucho apoyo, ¿no? Sí, eso nosotros sabemos de la cantidad de salvadoreños que residen en Estados Unidos y bueno, nosotros nos llena de mucha confianza, pero también de mucho compromiso, porque sabemos que tenemos que hacer un buen papel para darle la alegría a esta gente que tanto lo necesita. Sabemos que la alegría la ha obtenido acá el pueblo salvadoreño porque ha gozado de muchos eventos acá en El Salvador, pero ahora les toca a ellos. Entonces, qué bien que sea con este espectáculo de primer nivel, porque sabemos de la calidad de rival, como lo repito. Entonces, nosotros estamos claros en eso, ¿verdad? Que vamos a hacer un buen papel y para eso nos estamos preparando. ¿Verdad? Agradecerle primero a la Federación Salvadoreña del Fútbol, luego a corredores salvadoreños porque han tomado esta iniciativa y es muy importante para nosotros porque así estamos llevándole pues esta modalidad de fútbol playa pues a los hermanos lejanos allá en Los Ángeles para que vean pues la calidad de espectáculo que da fútbol playa. Sobre el trabajo que se está realizando, ¿en dónde se está haciendo mayor énfasis? Sí, mira, prácticamente estamos en un buen nivel en la parte física, ¿verdad? Ahorita pues estamos en la cintura del proceso de preparación y estamos ya afinando la parte técnica, la parte táctica, que es bien importante la parte de las rotaciones. Se sabe que es una generación nueva que estamos desarrollando acá en esta selección y sabemos que tenemos que ir mejorando poco a poco, pero yo tengo la confianza en Dios y en estos muchachos que estamos por el buen camino y que ellos están recibiendo toda la información de la modalidad que se les está dando de parte del cuerpo técnico que van a ir a solventar de la mejor manera este conflicto.